Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos al programa Acordiones de Texas con Lupe Sainz, el programa que le trae a usted la música de El Sur de Texas Bienvenidos y a bailar todos Amigos, buenos días, bienvenidos al programa de Acordiones de Texas TV Show Aquí se sirvió Lupe Sainz una vez más con ustedes Trae nuestro programa más de Acordiones de Texas Un programa que ya tenemos tiempo, que lo estamos presentando Le traemos la música de aquí del Valle, de la gente, de San Antonio Podríamos dejar la música de conjuntos, la traemos a usted en este programa Y hoy como estamos con el cover, ¿verdad? You know, wear your mask, if you're in public Ahorita me acabo de quitar la mía, así debe ser usted Ponerse su máscara en el público Para que se proteja y proteger a otros, ¿verdad? El programa Acordiones de Texas, pues estamos trayéndole videos De actividades que ya pasaron Porque estamos esperando que se pase un poquito este cover Y le traemos mejor música y programas nuevos, ¿verdad? Que recién hechos, como nos gusta ir a La Lombita Nos gusta ir a La Villita A traerle música en la actividad de aquí en el Valle Pero ahora que se pase un poquito este asunto y continuamos Vamos a empezar el programa con una presentación que hizo Cristina Valdés Una jovencita acordionista de mucho talento De una familia, la familia Valdés de San Benito Aquí está Cristina Valdés presentándose en San Antonio Fíjense nomás, aquí vamos Vamos a empezar a hacer Cristina Valdés San Benito, Texas Zambaglia, San Benito, Texas Zambaglia, San Benito, Texas Zambaglia, San Benito, Texas la ¡Suscríbete al canal! 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 Te pedí, nada más, no te burlaras De mi amor, dime hoy, lo que has hecho Estoy llorando todavía, lágrimas de mis ojos Estoy pidiendo noche y día, que devuelvas el amor que me tenías Comprendí, tarde ya, que me engañabas Que tu amor ya no era mío y que no me amabas Estoy viviendo del recuerdo, soñando todo lo pasado Estoy muriendo poco a poco Mi amor, ¿por qué me has engañado? Comprendí, tarde ya, que me engañabas Que tu amor ya no era mío y que no me amabas Estoy viviendo del recuerdo, soñando todo lo pasado Estoy muriendo poco a poco Mi amor, ¿por qué me has engañado? La familia del finadito, pionero de la música Rubén Naranjo Continúan con presentaciones Ahora ellos siguen con este proyecto Esta trayectoria de la música de los Gamblers Presentamos a Ricky Naranjo y los Gamblers Rubén Naranjo III, es el acordeonista Vamos a continuar el programa Ahora vámonos para Japón ¿Qué? Sí, vamos a ir a Japón En realidad vamos a ir a San Antonio En un tiempo vino Kenji Katsubi Conoció a Tony La Rosa, lo enseñó a tocar conjunto Tony los enseñó a tocar conjunto, ¿verdad? Se fueron y hicieron sus presentaciones Kenji se hizo famoso, su acordeonista en un tiempo Pero Kenji falleció Entonces en eso, Honorio Miyamura Que era bajista y bass player de Los Gatos Formó su conjunto, se llama Conjunto J Honorio Miyamura y Kiichi Tanaka en el bajo Aquí se presentaron en San Antonio ¡Tú, Honorio Miyamura y Kiichi Tanaka en el bajo! ¡Nos ha salado aquí hoy en el bajo! ¡Nos ha salado aquí hoy en la cárcel! Ay, chicas en lo que salí, que no chicas en el lugar para la sección Me dan los cantarón, la de mi corazón Chicas en lo que salí Chicas en lo que salí, que no chicas en lo que salí Suenan los cantarón, la de mi corazón Chicas en lo que salí Chicas en lo que salí Las palabras de la opresión serán los cantarón, la de mi corazón Chicas en lo que salí Chicas en lo que salí, que no chicas en lo que salí Chicas en lo que salí, que no chicas en lo que salí, que no chicas en lo que salí Chicas en lo que salí, que no chicas en lo que salí, que no chicas en lo que salí Chicas en lo que salí, que no chicas en lo que salí Chicas en lo que salí, que no chicas en lo que salí Chicas en lo que salí, que no chicas en lo que salí, que no chicas en lo que salí Chicas en lo que salí, que no chicas en lo que salí, que no chicas en lo que salí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, we're going to be on break. 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 Gracias. Gracias.